Hoy es un día muy importante, gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, contar con su grata presencia en esta escuela. Sea usted bienvenida. Se hizo esta gran inversión, la cual hoy pueden gozar nuestros pequeñitos de unas instalaciones dignas, donde yo sé que son lugares de mayor calidez para ustedes, donde ustedes los van a aprovechar y ustedes son los cimientos de esta sociedad, la cual el día de mañana serán personas de provecho y personas que dirigirán nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país. Para cumplir este objetivo se llevó a cabo la rehabilitación general de los espacios educativos en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en San Lucas Tecopilco, en los cuales consistieron en el mejoramiento de las losas con la sustitución de 1,271 metros cuadrados de impia armabilizante en los edificios A, C, D, E, F y G. Es para mí un honor dirigir un mensaje de agradecimiento a nuestra gobernadora por el apoyo que dio a esta comunidad para la pequeña obra de mejora de nuestra institución. Hoy empezamos a rehabilitar todas las escuelas que estuvieron cerradas. En este gobierno, en mi gobierno, ya llevamos mil escuelas rehabilitadas. Mientras que para mejorar la calidad de la iluminación al exterior e interior de las aulas se sustituyeron 132 luminarias tipo gabinete. En la mejora de la imagen institucional se aplicaron 3,132 metros cuadrados de pintura vinílica al interior y exterior. Licenciada Lorena Cuellas Neros, no hay gobierno más noble que el que se interesa por la educación de la niñez y la juventud, porque todo ser humano nació para desarrollar sus capacidades en un lugar digno como son las instituciones educativas. Todos juntos, sin pensar en colores, sin pensar en otras cosas, sino que lo más importante son las niñas, los niños, los maestros y que estén todos muy contentos en su escuela. Y para la seguridad de las aulas y los alumnos se elaboraron 204 metros cuadrados de protecciones metálicas, así como la construcción de cuatro registros sanitarios para el correcto funcionamiento de los baños del área de desayunador. Para la realización de estos trabajos se invirtió en obra la cantidad de 1.844.027 pesos del programa general de obra PGO Ramo 33 en beneficio directo de 318 alumnos. Bonito día para todos y a seguir cuidando nuestra escuela y me voy muy contenta, muy feliz de estar este día aquí con ustedes en Tecofilco. Muchas gracias. ¡Gracias!